La división Panzerler fue una unidad blindada alemana de élite durante la Segunda Guerra Mundial. Se formó en diciembre de 1943 a partir de tropas de entrenamiento y demostración, ya que la palabra alemana, Ler, viene de enseñar. El 4 de abril de 1944, la división fue designada oficialmente como la 130 División Panzer, sin embargo, generalmente se la conoce como la División Panzerler. Fue el único Panzer de la Wehrmacht en estar completamente equipada con tanques y con semiorugas para transportar su infantería mecanizada. En varias ocasiones luchó casi hasta la destrucción, en particular durante la Operación Cobra y al final de la guerra en Europa, se parecía poco a la unidad que había sido activada originalmente. La Panzerler comenzó a formarse el 30 de diciembre de 1943 y se trasladó al área de Verdun en enero de 1944 para completar el proceso. Se formó a partir de varias unidades de entrenamiento y demostración de élite. La mayor parte del cuadro original de la división provenía de las principales unidades de entrenamiento de la Panzerwaffe, que eran responsable de asuntos Panzer y fuerzas motorizadas poco antes y durante dicha guerra mundial. Estas unidades de entrenamiento y demostración eran algunas de las tropas más experimentadas y mejor entrenadas de la Panzerwaffe y casi todas habían entrado en combate en el este, el norte de África, Sicilia o Italia y muchos habiendo recibido condecoraciones por su valentía. Como resultado de esto, la Panzerler fue considerado una unidad de élite desde el momento de su formación. A principios de 1944, la división Panzerler fue trasladado al sur de Francia. El 19 de marzo de 1944, la división participó en la ocupación alemana de Hungría y ahí continuó su entrenamiento. La división salió de Hungría el 1 de mayo y regresó a Francia el 15 de mayo de 1944 para esperar la invasión aliada como parte de la reserva blindada del Oberkommando de la Wehrmacht junto con el primer cuerpo Panzer SS. El regimiento Panzerler tenía un batallón Panther y Panzer IV disponibles. Además, todos los batallones de ambos regimientos Panzergrenadier fueron transportados por vehículos blindados con semiorugas como el SD-KFZ 251. Esto contrasta con las divisiones Panzer ordinarias de la Wehrmacht, donde solo el primer batallón del primer regimiento Panzergrenadier estaba equipado con semiorugas, mientras que los restantes batallones estaban equipados con camiones. Las formaciones de ingenieros y reconocimiento de la división también estaban equipadas con vehículos blindados como el Puma SD-KFZ 234. El regimiento Panzer de la división tenía un complemento total de 208 tanques operativos, 10 Panzer III, 9 Stu III, 97 Panzer IV, 86 Panthers y 6 Tigars, al 6 de junio de 1944, más 9 tanques y cañones de asalto en reparación, como un Panzer III, 1 Stu III, 2 Panzer IV, 3 Panthers y 2 Tigars. También tenía 31 Yad Panzer IV en su batallón Panzerjager. Otra característica única de esta formación era que sus Panzergrenadiers estaban, en gran parte, vestidos con la chaqueta cruzada, en lugar de la camisa de campo estándar, usada por otras unidades del ejército alemán. Cuando los aliados occidentales lanzaron la invasión anfibia en Normandía, el 6 de junio de 1944, la Panzerler, como parte de la reserva blindada estratégica, no participó en los combates durante los primeros días cruciales. Pronto fue liberado, llegó al frente y se comprometió a la batalla contra los británicos y canadienses el 8 de junio. Fue colocado en la línea del frente, junto a la Hitlerjugend, donde defendió Caen y luchó varias ofensivas británicas. Como todas las unidades blindadas alemanas comprometidas en Normandía, la Panzerler sufrió grandes pérdidas en su transporte por los ataques aéreos aliados. A finales de junio, el componente blindado de la división estaba severamente agotado. A pesar de esto, continuó resistiendo a las fuerzas británicas, participando en intensos combates cerca de la ciudad de Tilly-sur-Seuies. A principios de julio, la división Panzerler es enviada nuevamente al frente, a la zona de Saint-Claude, contra las tropas estadounidenses. El 25 de julio de 1944, el asalto estadounidense para hundir el frente de Normandía se lanzó especialmente en el sector del frente, en que se hallaba desplegada la Panzerler, que a la vez recibió un fuerte bombardeo, que le provocó enormes pérdidas. Los restos de la división se retiraron hacia el sur y tras ser brevemente utilizados para proteger el flanco septentrional del contraataque en dirección a Mortain, se replegaron hacia el río Sena. En la batalla de las Ardenas, a principios de noviembre de 1944, la Panzerler, fue transferido al quinto ejército Panzer, de Manteufel, parte del grupo de ejércitos B, en preparación para la ofensiva de invierno, donde después de la batalla quedó bastante reducida. Luchando también en Bastoña y en el asalto a Dinant. Después del fracaso de la ofensiva de las Ardenas, la división, fue reacondicionado una vez más, aunque no con el nivel de lujo de sus encarnaciones anteriores. Muchos de los veteranos estaban muertos, y el Panzerler de principios de 1945, se parecía poco o nada, al de junio de 1944. La división se trasladó al norte, a Renania, donde se comprometió a luchar contra el XXI grupo de ejército anglo-canadiense. El Panzerler vio combates muy intensos y nuevamente sufrió grandes pérdidas. Cuando la IX División acorazada de los Estados Unidos capturó el puente Ludendorff, en remagen, la división fue enviado para aplastar la cabeza de puente. El ataque no tuvo éxito. La superioridad terrestre y aérea de los aliados infligió numerosas bajas a la división. Para entonces, se redujo solo 300 hombres y 15 tanques. Comprometida en una retirada de combate, en el noroeste de Alemania, la división quedó atrapada en la cuenca del Ruhr, y los restos de la división fueron hechos prisioneros el 15 de abril. Entre sus líderes fueron Yacint, Graf Strachwitz, Horst Niemeck y el más importante, Fritz Bayerlein. La División Panzergrosshoitzland, más tarde conocido como División Panzergrenadier Grosshoitzland, fue una de las otras divisiones de élite dentro del ejército alemán durante el conflicto bélico de escala mundial. Esta unidad estuvo operativa desde 1942, interviniendo en todas las guerras en las que Alemania se ha visto envuelta. Comenzó tan solo como una unidad de guardia ceremonial en la década de 1920 y a fines de la década de 1930 se había convertido en un regimiento del ejército alemán. Los orígenes se remontan a su creación en 1939 como un regimiento de infantería. Al año siguiente participó en la batalla de Francia con una destacada intervención y en abril de 1941 participó en la ocupación de Yugoslavia. El 22 de junio de ese año, integrado en el grupo de ejércitos centro, el regimiento participó en la invasión a la Unión Soviética y en las batallas que le siguieron, hasta el invierno de 1941 a 1942. En abril de 1942, la antigua unidad fue ampliada, al tamaño de una división de infantería motorizada, utilizando tropas recién llegadas de Alemania. Durante aquel verano, la Grossdeutschland participó en la fase inicial de la Operación Azul, o Fallblau, para el asalto a Stalingrado. La división participó en los exitosos ataques para cruzar la parte superior del río Don y capturar Boronez. Encuadrada en el 48 Cuerpo Panzer y en conjunto con las divisiones Panzer de las Waffen SS, entre febrero y marzo de 1943, la división participó en la reconquista de Kharkov, que supuso una importante victoria tras el desastre de Stalingrado en el invierno anterior. Durante el mes de mayo, la unidad fue equipada con transportes blindados SD, KFZ 251 y tanques Tigre I, y reorganizada como división Panzer Grenadier Grossdeutschland. Sin embargo, en esta nueva configuración, disponía de tantos efectivos blindados, como una división Panzer estándar. En el mes de julio, participó en la batalla de Kursk, integrada de nuevo en el 48 Cuerpo Panzer, junto a la tercera y undécimas divisiones Panzer, y constituyendo la punta de lanza del ataque, desde el sector sur. La Grossdeutschland alineaba alrededor de 384 tanques en total, aunque muchos de ellos no se encontraban operativos. Durante los combates que siguieron, hubo un elevado número de bajas. Entre otras, el puesto de mando de la división fue atacado por la Fuerza Aérea Soviética, y numerosos oficiales fueron muertos o gravemente heridos. Después del fracaso de la ofensiva alemana, la división participó en la retirada de Ucrania, en el invierno de 1943 a 1944, hasta internarse en Rumanía. En la primavera de 1944, participó en la ofensiva de Yasi Kisinev, un intento del Ejército Rojo, que pretendía conquistar Rumanía, y que acabó terminando en un importante fracaso. La Grossdeutschland tuvo una destacada intervención en la primera batalla, donde logró detener a fuerzas soviéticas mucho más numerosas, gracias a sus tácticas de defensa móvil. Para entonces, la división se encontraba al mando del Teniente General, Hasbom Manteufel, y disponía de 160 tanques, incluyendo 40 Panther y 40 Tigres. En mayo participó en la segunda batalla, donde volvió a detener una ofensiva soviética y combatió por primera vez, contra el tanque pesado soviético IS-1, cuya aparición causó un gran impacto entre los alemanes. En otoño de 1944, la Grossdeutschland se integró junto a la división Brandenburgo, en el nuevo Panzerkorps Grossdeutschland. A finales de año, hizo frente a las fuerzas soviéticas, durante la ofensiva del Báltico y la batalla de Memel. En estos combates volvió a sufrir elevadas bajas. Tras el comienzo de la ofensiva del Vistula Oder, el 15 de enero de 1945, se ordenó a la división que tapara la brecha que los soviéticos habían causado en el frente, pero el avance del frente bielorruso, de Zhukov, la obligaron a retirarse antes de haber alcanzado su objetivo, e incluso se vio obligada a retirarse más allá, hacia el río Barta. A principios de mayo, los restos de la división se rindieron a las fuerzas soviéticas en Piyahu, después de haber quedado atrapados en este puerto desde el 25 de abril. Algunas secciones de la Grossdeutschland habían sido evacuadas por mar al norte de Alemania, donde pasaron a formar parte de la división Panzer-Clausewitz. Entre sus líderes fueron Walter Ornlein, Hass von Manteufel y Karl Lorenz. La undécima división Panzer fue una división blindada del ejército alemán establecida en 1940, llamada División Fantasma por un oficial británico, esto cuando apareció inesperadamente detrás de las líneas aliadas en Holanda. Siendo por eso el emblema de la formación, un fantasma. La división entró en acción en los frentes oriental y occidental durante la Segunda Guerra Mundial. La undécima división Panzer no participó en la guerra hasta la invasión de Yugoslavia. Luchó en la Unión Soviética en 1941 a 1944 y en el último año de la guerra en el sur de Francia y Alemania. La undécima división Panzer se formó el 1 de agosto de 1940, a partir de la undécima brigada Schutzen y el decimoquinto regimiento Panzer, retirado de la quinta división Panzer y elementos de la 231 división de Infantería, la 311 división de Infantería y la 209 división de Infantería. La mayoría de sus miembros eran de Silesia. La undécima división Panzer entró en acción por primera vez en la invasión de Yugoslavia en abril de 1941. Pasando por Bulgaria, llegó a Belgrado y ayudó en la captura de esa ciudad. Luego, la división fue enviada al frente oriental, donde formó parte del grupo de ejército sur. Participó en la batalla de Kiev y más tarde tomó parte en la batalla de Moscú. En la batalla de Moscú, la propaganda soviética hizo una afirmación ficticia sobre la undécima división Panzer en el encuentro inventado con los 28 guardias de Panfilov. La división participó en operaciones defensivas y de retirada después de la contraofensiva soviética en diciembre de 1941. El avance de la undécima división Panzer finalmente se detuvo debido a la fuerte resistencia de la octava división de fusileros motorizados de la Guardia y la septuagésimo octava división de fusileros. Las duras condiciones climáticas también fueron un factor. Evitó quedar atrapado con el sexto ejército en la ciudad de Stalingrado, pero sufrió pérdidas sustanciales durante el invierno de 1942 al 43. El 19 de diciembre de 1942, la undécima división Panzer destruyó 42 tanques rusos sin perder ninguno de sus propios tanques al sur de Obliskaya. La división participó en un segundo ataque soviético y destruyó 65 tanques soviéticos más sin sufrir pérdidas. Al final del día, la undécima división Panzer había destruido todo un cuerpo mecanizado soviético. El 21 de diciembre de 1942, la undécima división Panzer destruyó gran parte del quinto ejército de tanque soviético durante un contraataque a lo largo del río Gir. La división sufrió grandes pérdidas en el proceso. En julio de 1943 participó en la batalla de Kursk y en las operaciones defensivas y de retirada que siguieron al fracaso alemán. Quedó atrapado en Kursk-Unscherkasi en febrero de 1944 y casi completamente destruido en el bolsillo. Después de estar estacionada en el área de Toulouse, la división se trasladó a una sección del Ródano en julio de 1944. Cuando los aliados invadieron el sur de Francia en agosto del 44, se retiró por el corredor del Ródano. Al comienzo de la batalla de las Ardenas, en la que participó, la división tenía 3.500 efectivos, incluidos 800 de infantería. Tras el fracaso de la ofensiva alemana, la undécima división Panzer entró en combate en Saarlandi-Moselle y luchó el Remagen con 4.000 soldados, 25 tanques y 18 cañones que aún quedaban, pero que fueron expulsados de la región por el avance de las fuerzas estadounidenses. Luego se desplazó al sector sur del frente, con sus fuerzas estacionadas y rodeadas en el Rur. La undécima división Panzer se retiró al sureste y finalmente se rindió a las fuerzas estadounidenses alrededor de Passau, el 2 de mayo de 1945. Entre sus líderes fueron Ludwig Krübel, Walter Seyer, Hermann Balk y Vendbon y Tercein.